Bien, pues ahí con los mercados nuevamente acariciando los cielos, algunos ya mixtos, porque hay quien dirá, nunca nos va a entrar el mal de altura, anoche volvimos a tocar máximo de todos los tiempos en el SP500, y a pesar de una inflación que fue un poco más alta, como venimos contando de lo esperado. Ya estamos con Roberto Moro, analista de Acta Negocios, en directo en Capital Radio, y luego también en el canal de YouTube de Capital Radio, para ver sus gráficos. ¿Cómo estás, querido Roberto? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué dicen tus gráficos? ¿Cómo ves el mercado ahí arriba? ¿Ha subido? Pues lo que dice usted, cuando la tendencia es la que es, no hay nada que lo tumbe, ¿no? Ayer el reto de inflación fue relativamente malo. Curiosamente, el bono americano rebotó, aquí vemos la vela blanca de ayer, por lo tanto, incluso parece que un cierto contrasentido desde el lado macroeconómico. También conocimos el índice de confianza del inversor, el índice CIO en Alemania salió bastante por debajo de lo esperado, pero no importa. Al final, lo único que importa, como siempre, es la tendencia, y hoy por hoy no hay absolutamente nada que tumbe a los mercados, así que, pues nada, hay que estar con ellos. Ayer, de hecho, se produjo otro, digamos, otro hito, y es que el Nasdaq 100 volvió a marcar un nuevo máximo histórico. Es decir, aquellos que a corto plazo habían, pues desde mediados de febrero, lo estaban pasando mal, es decir, todos los índices tecnológicos, sobre todo como consecuencia también precisamente de la caída en precio del bono americano, y que se suponía iba a impedir que las compañías growth tuvieran un comportamiento tan bueno como lo habían venido teniendo con anterioridad, bueno, pues ayer se completó el recorrido, no solamente hasta el anterior máximo histórico, sino que fue capaz de situarse por encima. Con lo cual ya tenemos otro dato más, que viene a sumarse a la fiesta al cista. Así que, bueno, miento, el único que nunca se suma a la fiesta al cista es el IBEX. Es verdad. No hay manera, que lejos de seguir la estela de todos los demás, incluso está ahí luchando con la directriz al cista que viene desde finales de enero, y que al tiempo es la base del canal al cista en el que está metido el precio. Por lo tanto, mucho ojo a la pérdida de niveles entre 8.450 y 8.250, porque ya podríamos estar entonces hablando de otra cosa, algo más peligrosa. De todas maneras, si bien es cierto que no está siendo capaz de seguir la estela del resto, tampoco parece especialmente peligroso, pero sí, empieza a cansar que siempre sea lo mismo con el IBEX. Sí, siempre hay un triste en todas las fiestas, y parece que en la europea es... Pero es que usted ni siquiera pone la música. Es verdad. Podría ser hacer algo, ¿verdad? Es cierto. Bueno, veamos y escuchemos qué quieren saber nuestros oyentes. Tus seguidores, Roberto. El WhatsApp es el 687 050 600 y el correo es oyentes arroba capital radio punto es. Venga, escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Buenos días. Esta es una pregunta para el señor Moro. Compré ayer PayPal holding en el Nasdaq con el ticket PYPL a 274 dólares. Me gustaría, por favor, lo analizase y me diese posible objetivo y stop. A su vez tengo intención de entrar en BE Semiconductors de la bolsa de Ámsterdam con el ticket BESI. Me gustaría también lo analizase, me diese su opinión y caso de ser afirmativo, me diese stop y posible objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues PayPal en la subida del Nasdaq, que está comentando Roberto, ayer sumó él por su cuenta un 2,4% en 275. Así que compró usted muy cerca de este nivel alto. Sí, y muy cerca de una resistencia horizontal tan tremenda que fue el origen además de la última fuerte caída, desde 276,40 como se ve en el gráfico. Ayer en máximos intradierios tocó esa zona. Y esa misma zona es exactamente el máximo nivel de corrección proporcional de Fibonacci a lo que fue la caída. Que si bien es cierto que cayó en tres ondas, es decir, podría haber significado el fin de la corrección en ABC. Y desde entonces es verdad que está recuperando ahora. ¿Cuál es el nivel por encima del cual cabe pensar que su único objetivo vuelve a ser los máximos históricos en 309? Justo esa zona de 276,40. Por lo tanto, y dado que compró ayer, bueno, pues se establece un buen stop de pérdidas. Yo le diría que no superior al 4%, pero ahora mismo está en una tremenda barrera, lo cual no quiere decir nada. Porque si a poco que los Nasdaq continúen como parecen, o el camino que parecen haber iniciado ayer, pues lo normal es que acabe superando esta resistencia, ¿no? Pero es fuerte, es una resistencia fuerte. Bueno, y el otro era BESI como BESO, pero acabado ni BESI es el RIC. Es BES semiconductores. Los semiconductores están muy calientes. Lo venimos contando todos los días en las noticias. La carencia de chips, está haciendo parar algunas fábricas de fabricación de coches. Y bueno, hay mucha expectativa con las inversiones previstas en estas empresas y la enorme demanda que tienen con auténtico cuello de botella. Bueno, BESI está ahí cerca de los máximos históricos, ¿no? Debe haberlos tocado en los últimos días. Sí, sí, sí. De hecho, si comprimimos el gráfico, todo lo que nos da el histórico, pues se observa en... Vamos, no hay pocas dudas, ¿no? De que eso es o artista o muy artista. Y hace nada, tres jornadas volvió a alcanzar un nuevo máximo histórico. A corto plazo ya nos ha dejado o nos ha generado un pequeño soporte en 75-50. El origen del último hueco debiera ser el stop de cualquier posición para aquellos que han entrado muy recientemente. Por lo tanto, 73-30, 73-40 debiera ser el stop de esta posición. Nos lo preguntaba para comprar. Sí. Bueno, ahora mismo está muy próximo a sus máximos históricos. Aquí caben dos opciones. O ver que se acerque a esos 73-40 y veamos que simplemente rellena el hueco, pero no lo funciona y vuelve a tirar para arriba. O que vuelva a dejarnos un nuevo máximo histórico, lo cual sucederá con precios por encima de 79. Incluso a mí me suele gustar más esa opción, comprar más caro, pero está relativamente seguro ya de que el lado bueno vuelve a ser el alfista, incluso a corto plazo, porque de medio y largo no hay ninguna duda de su tendencia. Impresionante gráfico este que muestra Roberto Moro sobre Bessi. Vamos a escuchar la siguiente pregunta. Venga, hola, ¿qué tal? Adelante con ella. Buenos días. Hola, quería preguntar al señor Moro por CELNES. Está bajando, bajando. Mañana se acaba la suscripción de las nuevas acciones y no sé qué hacer. Muchas gracias. Pues hoy no, hoy está rebotando un 1,8%, pero es verdad que, bueno, a ver qué dice Roberto de CELNES. Sí, además yo recuerdo que la semana pasada, como es lógico, también esta fue una pregunta que nos lanzaron de si era bueno acudir a la ampliación de capital. Yo siempre contesto lo mismo en cuanto a las ampliaciones. Yo creo que solamente es bueno si nuestra predisposición previa era la de seguir ponderados o seguir teniendo una mayor ponderación en este título de no. Y si la respuesta es no, no veo ningún motivo para acudir a la ampliación de capital. Por otro lado, es un título que ya está demostrando que la media móvil de 200 sesiones desde comienzos de año está sirviendo siempre de freno para el precio. En última ocasión que ha visitado la zona de 46 ha vuelto a suceder, ¿no? Así que hasta que no lo veamos por encima de 46, 80, 47, a mí no me vuelve a infundir la suficiente confianza como para tomar posiciones alcistas. Si bien es cierto que el escenario relativamente peligroso que estaba dibujando a corto plazo parece haberlo dejado atrás y que solamente volverá a ofrecernos bastantes riesgos solo con precios por debajo de 40, 50. Que dado que es un título que me parece ya tiene en cartera, nuestro oyente es el nivel que debería vigilar, 40, 50. Por debajo de ese nivel sí habría que revisar la permanencia en el título. Mientras estamos en directo también se puede llamar por teléfono a este programa de radio, al 912-833-3333, que es lo que ha hecho Juan en Vinaroz. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Más que nada... Perdón. Jolín. Nada, tranquilo, que cualquiera es otra ganta. Este tiempo nos tiene un poco mareado a todos. Es verdad. Sí, quería hacerle un par de consultas al señor Moro sobre dos acciones. Una de ellas es Sardoya y la otra es Ferrovial. Yo recuerdo hace muchos años que la compré porque él era un forozo de Sardoya. Incluso consideraba que era una forma, digamos, a largo plazo, ¿no?, de tener un... Un ahorro a largo plazo, ¿no? Una cuenta, un ahorro, sí. Y entonces lo compré y lo tengo una media ahí, creo que no recuerdo mal que está sobre unos 6.29, me parece que era. Y Ferro, la tengo 24, creo que era 40 o 41. Bien, pues vamos a echarles un vistazo. Gracias por su pregunta, Juan. Un saludo cordial. Licencia al señor Moro. O al doctor Moro, como querés te llamarle también, ¿no? Sí. Igual lo decía por matasanos, ¿no? A ver, yo no recuerdo haberme mostrado nunca tan partidario de algo, mucho menos de un título, como para sugerir que sea algo que nos valga para el largo plazo, ¿no? Como muy bien sabe usted y... A mí me sorprende mucho la percepción, sí, pero mucho. Claro, no me recuerda, no recuerdo en absoluto haber sido nunca tan contundente en una afirmación y mucho menos referida a un título y al largo plazo. A largo plazo en particular, yo doy fe. Cuando él lo dice así, pues seguramente aquel día estuve especialmente demente, no lo sé, no lo recuerdo, ¿no? Pero en todo caso da igual, yo casi siempre que digo algo suelo acompañarlo de un stop loss, ¿no? Por lo tanto, si realmente fue así, hace tiempo que debiera haberle saltado. Pero bueno, que independientemente de eso, ahora a corto plazo el nivel, a ver, el precio está visitando zonas de soporte, además zonas de soporte muy importante. Esta zona de los 5.25, justo donde está ahora mismo, fijémonos que en su momento fue una resistencia tremenda, pero es que ha servido en tres ocasiones precedentes para rebotar. Y en esta ocasión, si pierde 5.25, yo creo que es simplemente para deshacer posiciones, sea cual sea su horizonte, porque las posibilidades de que como poco vaya a buscar los mínimos en 4.35 son muy altas. Y al fin y al cabo no lo tiene, es decir, no es una auténtica indecencia lo que está perdiendo. Dice que ha comprado en el entorno de 6, claro que es una pérdida importante, ¿no? Pero si se va a 4.35, como poco, más lo va a ser. Así que yo vigilaría mucho esta zona de 5.25, porque por debajo empieza a resultar peligroso. Vamos a ponerle un filtro, porque el 0.618 de la última subida desde octubre del año pasado está en 5.23, pues vamos a poner 5.20 como filtro por debajo de 5.20, yo desde luego me saldría. Y el otro era ferrovial, las tenía 24.40, decía, que creía recordar. Sí, bueno, pues otro en el que el stop loss ya debiera haberle saltado. Por otro lado, es que está muy indefinido. A corto plazo la media móvil de 200 sesiones está sirviendo de soporte inclinado, por lo tanto el nivel que no debería perder es la zona de 21.75, ¿no? Por debajo, por las cosas se pueden complicar, dentro de lo que significa una tendencia hoy por hoy casi inexistente, ¿no? Si lo contemplamos en el medio plazo, ¿cuáles son los máximos que ha hecho 24? Los hizo en noviembre del año pasado. ¿Cuál es el mínimo que ha hecho entre medias 19.80? Lo tenemos en 22.30, totalmente equidistante de ambos niveles. Ahí, ¿qué se hace? ¿Se compra? ¿Se vende? ¿Dónde se sitúa el stop? A mí me parece uno de esos títulos que según lo abres dices, pues lo voy a cerrar porque no me dice absolutamente nada. Pues eso, lo que no soy capaz de decir nada porque no nos ofrece una tendencia definida. Visto, por tanto, estamos en Capital Radio con Roberto Moro, análisis técnico del bueno, y seguimos en tan solo un instante. Y Roberto Moro en directo, algún correo que nos va llegando, este es de Javier Gómez, dice, Buenos días, me gustaría que el señor Moro analizase Arcelor, compradas a 24.40. Y qué casualidad, es el mismo precio que compró Ferrovial nuestro amigo anterior. Bueno, en este caso Arcelor. Y AXA a 22.80. ¿Le interesan los soportes y las resistencias que vea, Roberto? A ver, a mí ArcelorMittal hace mucho tiempo, mucho, que me gusta y mucho, ¿no? Y sigue haciéndolo muy bien. De hecho, cada vez que alcanza el nuevo máximo, las consolidaciones, sobre todo la actual, pues es mínima, ¿no? Por la forma que tuvo en su momento de caer, y hablamos de comienzos del año 18, o mediados del año 18, nos deja un montón de resistencias, pero parece que con un único objetivo, que es precisamente el máximo de todo aquel horizonte temporal, ¿no? Por lo tanto, a mí no me extrañaría que a poco que los mercados continúen simplemente como están, pues vaya a conseguir su objetivo en el entorno de 30. Si bien es cierto que en 27.50, 28, en esa franja, tiene una resistencia horizontal muy importante, y probablemente ese debiera ser el primer objetivo. Por lo tanto, a ver, compradas al precio actual, porque las tiene a 24.40, me parece que ha dicho, bueno, tiene un soporte horizontal muy importante en 23. Bueno, pues ese es el nivel que yo establecería de stop loss, mientras tanto, permanecería en un título cuya tendencia a medio-largo plazo es más que evidente, ¿no? Y no hay nada de momento que la empañe. La otra era AXA, la aseguradora francesa, y en este caso la tiene comprada a 22.80. A ver, ¿qué te parece? A mí es uno de los títulos que más me gusta, ¿no? ¿Cuál es el único problema en la actualidad? Bueno, como se ve en el gráfico, ya ha sido capaz de superar la tremenda resistencia que tenía en la zona de 23. Ahí lo tenemos. Y digamos que lo único, ni siquiera preocupante, pero que debería alertarnos, es que los máximos de febrero del año pasado, que como en el conjunto de los mercados supuso el inicio de toda la tendencia bajista, que duró un mes pero que fue horrorosa, esa zona, que además en dos ocasiones anteriores había sido tremenda resistencia, es la zona de 24.60. Estamos en 23.60, es decir, digamos que está a un 4% de alcanzar su enorme objetivo de medio e incluso largo plazo. Así que, bueno, que vigile mucho esa zona. Al fin y al cabo nos preguntaba soportes y resistencia. La resistencia es clarísima en 24.60, el soporte también bastante claro en la zona que acaba, o que no hace tanto ha superado, en la zona de 23.75. Bueno, pues esos son los... Ahora, que su aspecto técnico sigue siendo muy bueno, sí, pero quizá el recorrido potencial empiece a resultar ya un poco escaso. Claro, ya ha gastado energía para llegar a donde está. Sí, ya lo creo. Y mucho más moviéndose en este sector. No son tantos los títulos que pueden decir lo mismo, ver y gracia, mafre en el mercado español. Por comparar, por tomar alguna referencia. Ahora escuchamos en el WhatsApp. Venga, otra pregunta para Roberto. Hola, buenos días. Buenos días, Roberto. En primer lugar, enhorabuena por el programa y por el trabajo que hacéis. Gracias. Y luego quería ver si me podía dar un punto de salida de SAP. De SAP. Entré en dos momentos, a 92 y a 100. Y bueno, estoy con algo de ganancias y quería ver qué momento puede ser bueno para salir. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias por su pregunta. SAP en el mercado alemán, la tecnológica, que menudo el hueco bajista de juego. Sí, un hueco bajista enorme, pero que está empezando a rellenar. Y además con contundencia. La vela blanca que nos deja hoy de momento es preciosa. Y desde luego con un hueco alcista impresionante que ahora mismo, a corto plazo, pasa a convertirse en la referencia. Por otro lado, el origen de ese hueco. Y por lo tanto, cierre de ayer era una fuerte resistencia horizontal, la zona de 112.25. Ahora mismo se está topando en el precio de ahora mismo con la media móvil de 200 sesiones y con el 50% de corrección proporcional de toda la caída desde 143. Luego, la resistencia actual es relativamente importante, pero la dinámica sigue siendo muy, muy alcista. Que le diría que en la medida en que aguante potencial, al fin y al cabo, se lo puede permitir, dado el precio promedio que tiene. Yo creo que se puede permitir un stop en el origen del hueco de hoy, en 112.20. Y mientras esté por encima, yo desde luego seguiría aguantando porque ahora sí tiene todas las papeletas. De ir a buscar el origen del hueco que por añadidura es el 0.618% de Cibonacci y precisamente de toda la gran caída. Así que tiene una pinta de seguir subiendo bastante interesante, la verdad. Muy bien. SAP. Otra pregunta para Roberto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Soy Enrique desde Madrid, Roberto. Uy, se interrumpió. Enrique desde Madrid. Bueno, bien. Buenos días. Soy Enrique desde Madrid, Roberto. Te vuelvo a preguntar por Louis Vuitton, que sigue subiendo mucho. Llevo comprado desde hace un año. Bueno, ¿qué proyección le ves? ¿Hasta dónde puede llegar y dónde tú hipotéticamente te saldrías? La otra que estoy dentro es también L'Oreal, desde hace tres semanas. Si la puedes también analizar un poco, que está también muy fuerte. Gracias. Bueno, Louis Vuitton, vaya gráfico, Roberto. Sí, ¿hasta dónde puede llegar? Que era la primera pregunta. Pues hasta donde quiera. Es muy difícil cuando entra en un contexto cualquier subyacente de un nuevo máximo histórico. Prácticamente cada día es muy difícil establecer cuál puede ser el objetivo. Ahora mismo yo creo que lo que procedería sería establecer un buen stock de beneficios que yo situaría en la zona de 574 y mientras esté por encima va a continuar. De hecho, me acaba de reventar, con lo que voy a decir, me acabo de reventar yo solo el minuto de oro. Pero es que absolutamente todo el sector está de lujo. Todo el sector, precisamente el otro por el que nos preguntaba, que era L'Oreal, tiene exactamente, bueno exactamente, tiene una pinta muy parecida. Lo vamos a ver ahora mismo. Si bien es cierto que a cortísimo plazo lo está haciendo mucho mejor Louis Vuitton que L'Oreal, pero, observemos, casi cada día es un nuevo máximo histórico. Vamos a ver cómo cierra hoy porque la vela que nos está dejando es ahí un poco feota, pero sigue estando incluso en positivo, ¿no? A mí me gustan mucho todos ellos, con lo cual aquí lo único, más allá de preguntarnos hasta dónde puede llegar, porque he demostrado sobradamente que este título puede, este y el anterior, puede perfectamente continuar subiendo, es qué nivel de stop plantearnos. Y ahí va a depender mucho del nivel de entrada. En el caso de L'Oreal, bueno, 50% del último velón blanco debería sujetarlo en la zona de, bueno, 330 debería ser un buen stop de beneficios. Muy bien, un correo. Dice, buenos días, señor Moro, soy Ángel desde el Principado de Andorra. Hay acciones chinas, ¿manejas el mercado chino, Roberto? Hay acciones chinas que han bajado un montón estas últimas semanas, han creado soporte, pregunta, ¿podemos estar ante oportunidades de compra? Por ejemplo, le interesa Ichiji o Ikiji, con Q, Ikiji, Incorporation, el riquez I-Q. Y luego también le interesa Tencent, Music Entertainment, que es T-M-E. Esta sí que es más, bueno, las dos son bastante conocidas, la verdad. Madre mía, vaya pregunta. No, no sigo el mercado chino, al menos no en cuanto a las acciones, ¿no? Bueno, sigo siempre porque es uno de los referentes en Hansen, pero exclusivamente el índice, ¿no? Y el índice ahora mismo no me dice gran cosa. No me está dando oportunidad de entrada ni se está sumando a la fiesta que tienen prácticamente todos los índices. Sucede en el corto plazo lo mismo en el I-K, que simplemente está ahí consolidando y que cuando lo veamos por encima de los máximos anteriores, pues merecería y merecerá la pena volver a entrar. En el caso del Hansen, yo creo que hay que esperar a verlo por encima de 30.200 para volver a incorporarnos a la tendencia, que evidentemente en el medio y largo plazo es alcista, pero que a corto, pues está padeciendo. Si ese padecimiento ha llevado a muchos títulos a visitar zonas de soporte, no lo sé. No lo sé porque ya digo que no los sigo. Y nos preguntaba por uno en concreto que era... Tencent, T-M-E, y I-Q también, I-Q-I-Q-I, o I-C-I-Q-I, yo creo que se dice. No, no, si lo pronuncia usted de maravilla. Las Qs se leen como... En perfecto mandarín lo pronuncia. Tal cual. Si lo tienes a mano, si no... A ver, es verdad, lo que él dice, de que al menos en este se cumple esto de que lo ha llevado a visitar soportes muy importantes. Ahora, yo creo que aún puede seguir cayendo para buscar realmente el interesante, que fueron los máximos de julio del año pasado, en la zona de 17.70. Si ve que llega a 17.70 y ahí se sujeta y rebota, no por el hecho de llegar, sin más. Pero si ve que llega a 17.70 y empieza a rebotar, bueno, ese puede ser un buen nivel para tomar posiciones, ¿no? Ahora, con la secuencia que trae, pues, yo creo que merece la pena y mucho comprobar que efectivamente rebota. Roberto, aunque te han robado una parte del minuto de oro... Sí. Aquí lo tenemos. Nuevo reto. ¿Qué tienes también para proponernos como idea de inversión? Bueno, le venimos diciendo también hace semanas, ¿no?, de estar donde está la tendencia. Hoy la tendencia está en determinados índices. En Europa serían el DAX, el Eurostox y el CAC 40. Por lo tanto, largos en esos índices. Largos en Dow Jones, SP500 y NASDAQ 100, aunque yo esperaría el cierre de hoy nuevamente en positivo para comprar NASDAQ 100. Y en cuanto a títulos en el mercado español, a mí solo me gustan Zluidra, ArcelorMittal e Iberdrola. Y en el mercado europeo, pues, optaría por Deutsche Bursk, todo el lujo, Kering, Louis Vuitton, Hermès y L'Oreal. Y poco más. Un abrazo, Roberto. Otro para ustedes. Muchas gracias. Chao.